¿Cuál es el concepto que tenemos con relación a este tema? Este término aparece en la Biblia en el sentido de definición. Sin embargo, su significado básico lo encontramos examinando tres palabras que aparecen en el Nuevo Testamento y que se encelazan entre sí. Estos términos son evangelio, evangelista y evangelizar. Observemos primero el sustantivo evangelio. Este término aparece 76 veces en el Nuevo Testamento y literalmente significa buenas nuevas de victoria. Una palabra usada en el tiempo bíblico especialmente en las épocas de guerra. Cuando algún ejército volvía victorioso del campo de batalla, quien comandaba las tropas mandaba a un mensajero a la ciudad a dar las buenas nuevas de que la guerra había sido ganada. Y entonces en la ciudad ahora había toda una preparación para recibir a sus soldados que volvían en victoria. Había alegría y fiesta porque habían oído un mensaje de buenas nuevas. El segundo término es el adjetivo evangelista. Esta palabra aparece en el Nuevo Testamento solamente tres veces y se traduce como el mensajero que lleva la buena noticia. Es decir, aquel soldado que montaba el corcel y que entraba en la ciudad proclamando la buena noticia. Las citas las encontramos en el libro de los Hechos, el capítulo 21 y el versículo 8, cuando se refiere a Felipe el evangelista. Después en Efesios, el capítulo 4 y el verso 11, aparece nuevamente el término cuando Pablo menciona los ministerios de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y finalmente en segunda de Timoteo 4.5, donde Pablo le dice a su discípulo Timoteo, haz obra de evangelista. El tercer término es el verbo evangelizar. Esta palabra en el griego kerygma significa proclamar. Se encuentra 54 veces en el Nuevo Testamento y es la acción de comunicar la buena noticia. Ahora bien, considerando el significado de los términos señalados, evangelio, evangelista y evangelizar, podemos decir que la evangelización se entiende como la acción de entregar una buena noticia y el evangelista es el pregonero que transmite aquel mensaje. Entonces, en nuestro caso, la evangelización se entiende como la proclamación de las buenas nuevas de salvación de Dios al hombre. En otros términos, la evangelización es la gran comisión que Jesús, el Señor de la Iglesia, entregó a sus discípulos. Desde esta perspectiva, el significado de la evangelización lo vemos muy bien ejemplificado en el ministerio de los dos más grandes evangelistas que el mundo ha conocido, el Señor Jesucristo y el apóstol San Pablo. De Jesús se dice en el evangelio de Mateo, capítulo 4, verso 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo y se difundió su fama por toda Siria. En cuanto al apóstol Pablo, él dice de sí mismo en 1 Corintios 9.16 Pues si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciare el evangelio. Las expresiones de estos dos textos nos muestran la visión de dos personas que encarnaban la pasión de entregar el mensaje de las buenas nuevas de salvación de parte de Dios al mundo. Para ellos, la evangelización era acción, movimiento, entrega, esfuerzo, proclamación, pagar un precio. En términos generales, podemos decir que tanto para Jesús como para Pablo, evangelizar no consistía en quedarse en un determinado lugar esperando que las personas vinieran a ellos para oír sus discursos, sino más bien eran ellos los que salieron y recorrieron los lugares buscando a quienes transmitirles el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Por ello, cuando Jesús entrega a sus discípulos la gran comisión en Marcos, el capítulo 16 y versículo 15, les dice, Id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Los verbos id y predicad denotan acción y trabajo con el propósito de confrontar a cada persona con el mensaje del amor de Dios. Entonces, concluimos esta parte diciendo que evangelización no consiste solamente en una serie de reuniones especiales que la iglesia desarrolla de tiempo en tiempo con algún orador conocido con el fin de llenar una agenda o un programa, sino más bien es la acción constante de cada cristiano. Es el esfuerzo de ir, es colocarnos en movimiento, es invertir tiempo, recursos, es buscar estrategias con el fin de entregar la buena noticia del amor de Dios al hombre que está separado de él a causa del pecado. En el libro de los hechos de los apóstoles, el capítulo 13, versículo 47, dice, Así nos ha mandado el Señor, te he puesto por luz para las naciones a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Esta es sin duda la razón de ser de la iglesia en el mundo, la responsabilidad de cada cristiano. Gracias. Gracias. Gracias.